Saludos y bienvenidos a La Semana, el espacio informativo de Antequera Televisión... ...y Radio Torcal, en el que como siempre repasamos las noticias más importantes... ...de Antequera y su comarca, en los últimos días, comenzamos. El proyecto del puerto seco de Antequera dio sus primeros pasos en 2006... ...pero no ha sido hasta hace menos de un mes, cuando el Consejo de Gobierno... ...materializó la declaración de interés autonómico del área logística. El proyecto favorecerá el crecimiento del puerto de Algeciras, cuyo transporte crece ya un 12% anualmente. El proyecto del puerto seco de Antequera dio sus primeros pasos en 2006... ...pero no ha sido hasta hace menos de un mes, cuando el Consejo de Gobierno materializó... ...la aprobación del proyecto de actuación y la declaración de interés autonómico del área logística. El puerto seco de Antequera favorecerá el crecimiento del puerto de Algeciras... ...cuyo transporte crece ya un 12% anualmente. Así lo ha dado a conocer el gerente del puerto seco, Saúl Minguela... ...durante la visita del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo... ...José Sánchez Maldonado y el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo... ...a las instalaciones de Acotral, la empresa promotora del proyecto del área logística... ...que contará con el apoyo de unas cinco empresas más. Esta plataforma logística intermodal, impulsada por la Junta de Andalucía y el sector privado... ...reforzará el papel central de Antequera como enclave estratégico en el transporte de mercancías... ...según ha subrayado Sánchez Maldonado, quien también ha destacado la importancia de esta infraestructura... ...y su conexión con el eje Bobadilla-Algeciras. ...de 1.900 empleos por parte de las diferentes empresas que terminen instalándose... ...en este centro, en esta plataforma de logística intermodal. Como digo, el proyecto también prevé la creación de una terminal ferroviaria de mercancías... ...con acceso directo al gran puerto de Algeciras y también al puerto de Málaga. Una zona de implantación logística y otra zona de servicio especializado. En concreto, el proyecto se va a realizar en dos fases. En una primera, va a ocupar una superficie aproximada de 90 hectáreas... ...y que va a suponer una inversión inicial de 40 millones de euros. De esta inversión inicial de 40 millones de euros, la Administración autonómica colaborará... ...con aproximadamente 14 millones de euros, en concreto 14,2 millones de euros. El resto de la financiación será aportada, será soportada por el conjunto de las empresas... ...que se integren en esta sociedad, Puerto Seco Antequera, Sociedad Limitada... ...que es la propietaria de una gran parte de estos terrenos. En este sentido, el consejero insistió que para que este proyecto llegue a buen puerto... ...debe acometerse la intersección de la línea Algeciras-Bobadilla. Además, ha destacado que es importante para este puerto seco, el cual no podría desarrollar... ...toda su potencialidad sin esta línea, pero también es importante para toda Andalucía... ...y en concreto para Cádiz, Sevilla y Málaga. Además, ha hecho hincapié en que desde la Junta seguirán reclamando la línea Algeciras-Bobadilla. El siguiente paso del proyecto del puerto seco de Antequera sería la aprobación del plan... ...y del proyecto de urbanización que se prevé este terminado entre finales de 2015 y principios de 2016... ...y que las obras den comienzo en cuanto se lleve a cabo la aprobación. Así, según el gerente del puerto seco, las obras de la primera fase tienen un periodo de ejecución de 18 meses. El proyecto tendrá una inversión total de 100 millones de euros, donde la Junta invertirá 14,2 millones... ...y el resto será aportado por el sector privado. De este modo, Minguela ha señalado que estuvieron a punto de tirar la toalla... ...pero comprendieron que las circunstancias económicas no eran buenas. Y tener la oportunidad de explicarle nuestro proyecto, tanto el proyecto de Acotral como el proyecto de Puerto seco de Antequera... ...es un proyecto que estamos impulsando desde hace tiempo y que hemos tenido que ir adaptando un poco... ...a las circunstancias económicas y que creemos que ahora es el momento de volver a relanzarlo... ...coincidiendo con que ya tenemos todos los permisos necesarios para comenzar a construir... ...y hay un interés económico en que se relance. Es indudable la ubicación geoestratégica del puerto seco de Antequera... ...su conexión con el puerto de Algeciras, con el puerto de Málaga y la posibilidad de que sea un punto de referencia... ...no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional e internacional, es lo que nos está ayudando mucho a impulsar este proyecto. Hay interés, hay empresas interesadas en instalarse y bueno, gracias al impulso y a la ayuda que hemos recibido... ...desde la Administración, desde la Junta de Andalucía en los últimos meses, pues estamos consiguiendo desarrollarlo. Por su parte, el consejero ha recordado que el puerto seco de Antequera tendrá una superficie de más de 392 hectáreas... ...permitirá la creación de 1.900 empleos por parte de las empresas que allí se instalen... ...y que convertirán a esta plataforma en la mayor de Andalucía. El proyecto prevé además, según ha informado Sánchez Maldonado, la creación de una terminal ferroviaria de mercancías... ...con acceso directo a los puertos de Málaga y al de la Bahía de Algeciras, además habrá una zona de implantación... ...de naves logísticas con una superficie total de 367.000 metros cuadrados y otra de servicios especializados... ...para el transporte y las actividades complementarias de 47.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Antequera reclama a la Junta de Andalucía compensar la deuda que mantiene... ...por el Centro de Tecnificación de Atletismo, en concreto 1,2 millones de euros... ...a cambio de construir la pista exterior. El Ayuntamiento de Antequera reclama a la Junta de Andalucía compensar la deuda que mantiene... ...por el Centro de Tecnificación de Atletismo, 1,2 millones de euros, a cambio de construir la pista exterior. Así, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha indicado que en tanto los técnicos del Patronato Deportivo... ...como la propia Federación Española de Atletismo calculan que el coste de la pista exterior y el campo de fútbol... ...ascenderían a un millón de euros. Así, la pista costaría de 400 metros cuadrados de anillo, situada en unos terrenos que ya fueron expropiados... ...y cuentan con todas las garantías urbanísticas y jurídicas con el terreno catalogado. El consistorio ya tiene presupuestado la mitad de la deuda de la Junta, 600.000 euros. Si compensan la deuda, asegura el regidor, tendrán un poquito más para concluir una instalación que sería importante... ...para que Antequera sea el Centro de Atletismo en Andalucía. El regidor critica que pueden correr el riesgo de que se pague la deuda y se quede el centro tal cual... ...y nos quedemos, dice, sin pista descubierta. Hay que recordar que el Centro de Tecnificación de Atletismo costó alrededor de 13 millones de euros... ...cuyo importe sería sufragado entre la Junta, 10 millones, y el Ayuntamiento, otros 3 millones de euros. ...de la deuda que el Ayuntamiento heredó, que le damos nosotros, de esta instalación deportiva. Bien, se hizo la modificación presupuestaria, aquí está la número 2 del año 2014... ...y aquí en una partida en transferencias corrientes, se estableció la aportación por valor de 600.000 euros... ...que es más o menos el 50% del primer pago para la finalización de la deuda de esa instalación. Aquí está. Una vez que está presupuestada, ya puede ser ejecutada y ya se puede utilizar ese dinero para actuar directamente en la instalación. Antes, al no estar presupuestada, evidentemente, no se podía. Bien, hemos dado ya, por tanto, el Ayuntamiento Antequera un grandísimo paso... ...un grandísimo paso de no ya solo reconocer, sino presupuestar esa deuda. Bien, pero claro, podemos correr el riesgo que se pague la deuda y la instalación se quede tal cual están ustedes viendo. Aquí hay un agraderío y ahí estaría la futura pista, que evidentemente no está, no la dejaron así. Así el regidor se compromete a firmar un acuerdo para invertir la deuda en la pista exterior del centro de atletismo. Barón se pregunta que si la Junta tendría que hacer la pista que está incompleta... ...qué más le da que la licite el Ayuntamiento de Antequera con un dinero que está presupuestado... ...y además ha destacado que mañana mismo podría iniciar la primera fase de la pista. Por otro lado, el alcalde de Antequera ha recordado la reunión mantenida con el secretario de Estado, Miguel Cardenal... ...quien le aseguró, según el municipio, que cuando el centro estuviera terminado... ...se llegarían a acuerdos con el Consejo Superior de Deportes para que se hiciera cargo... ...al menos de la mitad del mantenimiento, como hacen con todos los centros de toda España. Así el alcalde ha recordado los cinco escritos para solicitar cita con el consejero de Turismo... ...que no obtuvo respuesta tan solo a la reclamación de la deuda. Ha manifestado que lleva más de 25 años como funcionario público... ...y las comunicaciones con administraciones siempre han sido por escrito... ...y dice que no sabe ya cómo hay que solicitar algo a la Junta de Andalucía. Por otro lado, el regidor ha recordado que atletas de Bélgica, Holanda, Noruega, Alemania o Suecia... ...se sienten atraídos por las instalaciones, pero quieren entrenar en pista exterior. 600.000 euros a los antequeranos para dárselo a la Junta de Andalucía... ...y que al final a los antequeranos no dejen esto, no, eso no. Es decir, esto es una instalación de carácter autonómico... ...que el Ayuntamiento de Antequera contribuye a su mantenimiento, lo han visto ustedes... ...cómo están fregando, cómo están limpiando, cómo está la instalación, en perfecto uso. Mañana nos dice que viene una prueba deportiva y no hay que hacer absolutamente nada, ya se puede instalar. Todo eso lo hace y lo paga el Ayuntamiento de Antequera. Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Antequera mantenga eso, lo pague. Ponga los pocos, ponga la climatización, pague las facturas... ...y la Junta de Andalucía nos tenga esto así. Eso es inaceptable. Como es inaceptable y hay una situación que hay que solucionar, los políticos, los responsables públicos... ...tenemos que estar en las administraciones para dar soluciones. Y yo la solución se la pongo, se la pongo facilísima. Mire usted, tenemos 600.000 euros hoy. Muy pronto vamos a tener otros 600 u otros 500 u otros 300. Y el año que viene volveremos a tener otros 300. Vamos a emplearlo en hacer esta instalación deportiva. Los vecinos arrendatarios de las viviendas sociales de la barriada García Prieto de Antequera... ...reclamaron en el Pleno a la Junta de Andalucía, propietaria de las viviendas... ...la devolución del 95% del impuesto de bienes inmuebles... ...que aseguran llevan pagando desde hace siete años. Los vecinos arrendatarios de viviendas sociales de la barriada de García Prieto en Antequera... ...reclamaron ayer en el Pleno a la Junta de Andalucía, propietaria de las viviendas... ...la devolución del 95% del impuesto de bienes inmuebles, el IBI... ...que aseguran llevan abonando desde hace siete años. Coqui García, portavoz de los vecinos, manifestó que la obligación de pagar el IBI... ...es de los dueños de las viviendas, que es la Junta... ...y no de ellos que las tienen alquiladas. García anunció que los vecinos dejarán de pagar el alquiler... ...hasta que no se les devuelva el IBI que han pagado, dicen... ...porque les incrementa cada mes la mensualidad... ...para cobrarles el impuesto que tienen que pagar, dice ellos. La portavoz de los vecinos asegura que esta situación... ...es vivida por unas 150 familias. El incremento de sus facturas de alquiler... ...asciende entre 12 y 14 para abonar el impuesto, según expone García. Por otro lado, Coqui García destacó que muchos vecinos... ...no han firmado el contrato de alquiler... ...y ella lleva viviendo en esa vivienda ya nueve años. Concluyó diciendo que están en una situación vulnerable... ...ella cobra 300 euros, dice, y tiene tres hijos. Por su parte, Ruiz Espejo, delegado de la Junta en Málaga... ...apuntó que es responsabilidad del Ayuntamiento de Antequera ese cobro. En este sentido, el delegado aseguró... ...que es un impuesto municipal que deben de cobrar el Ayuntamiento. Lo cobra el Ayuntamiento, dice, y ellos se lo repercuten... ...y por tanto, si el Ayuntamiento no lo cobra, ellos no lo repercuten. Así, Ruiz Espejo indicó que es una situación... ...que vive en el resto de viviendas de alquiler de Andalucía. Por su parte, el presidente del PP del municipio, Manuel Barón... ...lamentó que el PSOE e Izquierda Unida, la Junta de Andalucía... ...han abandonado a los vecinos de García Prieto, que llevan 30 años, dice... ...siendo engañados por la Junta de Andalucía, propietaria de esta barriada. Barón tachó esta situación a la mala conciencia de dos grupos políticos... ...que a una semana de las elecciones, dice, se han dado cuenta... ...de que no han hecho absolutamente nada por los vecinos de García Prieto... ...pese a que estaba en sus manos hacerlo todo. Barón reprochó a los miembros de Izquierda Unida... ...que se escuden en una resolución del Consejo Consultivo de Andalucía... ...para que la que era consejera de viviendas de la Junta... ...perteneciente a Izquierda Unida, Elena Cortés... ...se negase a eximir de este pago a los vecinos. El alcalde recordó que esta situación es comparable con la barriada de Valdealanes... ...pero en este caso, dice, la propiedad de la barriada es del Ayuntamiento de Antequera... ...y es este el que paga el IBI, mientras que la de García Prieto se lo cobran a los vecinos. Esta es la diferencia, señala el regidor, entre las políticas responsables del PP... ...y las de vergüenza de Izquierda Unida y PSOE. Así, Barón señaló que la barriada García Prieto será recepcionada por el Ayuntamiento... ...para que éste sea el que se encargue de su mantenimiento... ...como lo hace con el resto de las calles de Antequera... ...y los vecinos, dice, dejen de sentirse como ciudadanos de segunda... ...simplemente porque PSOE e Izquierda Unida se les haya olvidado que deben cumplir... ...con las necesidades, comenta, de sus vecinos porque es su obligación. El Ayuntamiento de Antequera ha invertido en el transcurso de esta legislatura... ...un total de 11,07 millones de euros en obras... ...de los cuales unos 5 millones proceden de la Diputación de Málaga... ...unos 4 del Consistorio y el resto del Gobierno Central. El Ayuntamiento de Antequera ha invertido en el transcurso de esta legislatura... ...un total de 11,07 millones de euros... ...de ellos unos 5 millones proceden de la Diputación de Málaga... ...4 del Consistorio y el resto del Gobierno Central. En este sentido, el regidor antequerano Manuel Barón... ...ha lamentado que nada se ha recibido de la Junta de Andalucía. Así, el alcalde ha señalado las obras de ampliación... ...del Colegio Reina Sofía de Antequera, las del vaso terapéutico de este centro... ...así como la Calzada de la Cuesta, Los Patos, como las únicas obras... ...que la Administración andaluza ha llevado a cabo en la ciudad del Torcal. Por otro lado, el 70% de las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento... ...durante estos casi 4 años, 7,55 millones de euros... ...han sido destinados a barrios y anejos. Un centenar de actuaciones directas, la piscina de Carta Ojal... ...o los accesos a Bobadilla y Bobadilla Estación... ...son algunas de las obras que se han ejecutado. Así, 2,7 millones de euros, el 24%, ha ido encaminado a obras de interés general. Se trata de las obras del Paseo Real, la Jefatura de la Policía Local... ...la remodelación del Patio de Caballos de la Plaza de Toros... ...las obras en la estación de autobuses, el Mercado de Abastos... ...el asfaltado del Mercadillo y la Casa de la Cultura. El 6% de la inversión en obras ha sido destinado al centro de la ciudad... ...con un montante de 810.000 euros, dentro de las que se encuentra... ...la Alameda de Andalucía, San Luis, la Plaza Fernández Viagas... ...el asfaltado de las calles Alameda y Merecillas... ...la Plaza de San Agustín o la Calle Rey. ...dijo que si gobernaba el Partido Popular iban a terminar las obras del PER... ...bueno, pues cuando gobierna el Partido Popular tenemos 100.000 euros más en ese año. Bien, pues de ese 1.312.000 en barrios se emplearon 864.994 euros. Y en Anejo, en el puerto del Barco, se empleó 60.000 euros en la rehabilitación del edificio de usos múltiples... ...y un total de 70.182 euros en barrera, eliminación de barrera arquitectónica. De este dinero se empleó en tres actuaciones, tres actuaciones en el centro de Antequera. En la calle Garzón, que no sé por qué los vecinos de la calle Garzón no pueden tener derecho a tener una calle en condiciones... ...es una cosa que algunas formaciones políticas deberán explicar a los ciudadanos. Porque cuando algunas formaciones políticas de Antiguo Cuño y formaciones políticas de Nuevo Cuño... ...dicen que por qué actuamos en el centro, digo yo que a lo mejor entienden que en el centro de Antequera viven marcianos. Pues no, mire usted, en el centro de Antequera viven antequeranos. Muchos antequeranos, que también tienen derecho a tener sus infraestructuras en condiciones. El concejal de Urbanismo, José Ramón Carmona, ha indicado que se han centrado en actuaciones... ...que le han demandado los vecinos y ha recordado las cerca de 500 pequeñas obras... ...en eliminación de barreras arquitectónicas. De otro lado, Carmona ha lamentado las críticas de los grupos de la oposición... ...que destacan el olvido de los barrios y anejos y una mayor inversión... ...en el centro de la ciudad y dice que estos datos demuestran que no es así. Asimismo, Barón ha destacado que de 1,2 millones de euros que se destinaron a través... ...del programa de fomento del empleo agrario, el Profea, en 2011... ...se invirtió con unos 700.000 euros en barrios y unos 422.000 euros en anejos... ...o 71.000 euros en la estación de autobuses. Así, según ha expuesto el regidor, en 2012 este programa aportó a la ciudad 1,3 millones de euros... ...que fueron a parar a los anejos o 70.000 euros a la eliminación de barreras arquitectónicas. En 2013, 1,3 millones de euros del Profea se destinaron en su mayoría a los barrios con 1,026 millones. También las obras del mercado de abastos, la mejora de las rotondas de acceso a Antequera... ...u obras de reparación de destrozos por las inundaciones de septiembre y noviembre de 2012... ...con 314.000 euros. Así, en 2014 procedió a la eliminación de barreras arquitectónicas... ...la apertura del barrio de San Juan o la calle Doncellas, entre otros. Por último, la terminación de la calle Lucena es una de las expectativas del equipo de gobierno... ...de cara a la próxima legislatura. En este sentido, Carmona lamenta que la Junta invirtiera en esa calle cuando gobernaba el PSOE... ...y ahora no les dé respuesta cuando le piden terminar la vía. Así, en este mes estará terminada para el 24 de abril la fachada de la Iglesia de San Juan... ...y el 26 de abril el Parque de los Jardines de la Negrita. 6%. Como ustedes ven en el gráfico, se ve claramente que nuestra prioridad absoluta han sido las actuaciones... ...que en su gran mayoría han sido demandadas previamente por asociaciones vecinales, por vecinos... ...o por las prioridades técnicas que se iban definiendo en el área de obras y urbanismo. Vemos esos porcentajes claramente. El 70% para barrios y anejos, el 24% para obras de equipamiento o de interés general... ...y estamos hablando, ahora lo vamos a definir, una a una, y el 6% al centro. ¿Qué son las obras de interés y uso general por cualquier vecino de Antequera? Aquí, dentro de ese 24%, hemos metido obras que también están en los barrios... ...pero hemos entendido, por ejemplo, que la policía local está en el barrio de San Miguel... ...pero es una inversión para toda la ciudad, independientemente de donde esté. Como lo es también la mejora de la estación de autobuses que se hizo. Como lo es el mercado de abasto en las distintas fases de actuaciones que se están realizando. Como es la obra del asfalto del mercadillo. Como es la Casa de la Cultura o el exterior del Palacio de Ferias. Por supuesto también el Paseo Real o el patio de caballos de la Plaza de Toros... ...que se está acabando en estos momentos o como les decía al principio la Jefatura de Policia Local. Es decir... La octava Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora de Campillos... ...que se celebró el pasado fin de semana, reúne cada año a mujeres que decidieron abrirse paso... ...en el mundo laboral, montando su propio negocio. La octava Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora de Campillos... ...reúne cada año a mujeres que decidieron abrirse camino en el mundo laboral... ...montando su propio negocio. Al frente de los puestos hay mujeres con historias muy diferentes. Desde Toñi, la emprendedora más joven de Campillos, con tan solo 27 años... ...hasta historias que esconden toda una vida dedicada a un negocio como es el caso de Juana Pacheco. El Polideportivo Municipal de Campillos, donde se ubicaba la feria... ...contaba con unos mil metros cuadrados muy bien aprovechados... ...en los que no solo se podía disfrutar de los stands que mostraban los comercios locales... ...de las mujeres emprendedoras, sino que también había espacio para la alimentación... ...academia, salud, complementos, ropa e incluso un colchón hinchable para los más pequeños. En total, 33 stands componían esta octava edición. La feria comenzaba de una manera muy especial, homenajeando a Juana Pacheco... ...que fue elegida por todas sus compañeras como veterana entre las mujeres emprendedoras del municipio... ...dicen que se lo merecía por su tesón como mujer, según María José, una de las participantes de esta feria. María José Guerrero, una de las emprendedoras más veteranas de la feria... ...explicaba que su enfoque para esta feria es mostrar sus últimos productos para esta temporada. Hace ya 18 años que decidió embarcarse en su negocio de moda y anima a las mujeres emprendedoras... ...a que sigan, que esto es una lucha continua, dice, que se animen porque dice que hay que trabajar y luchar... ...y no pueden esperar a que les den los trabajos, sino que hay que buscarlos. La empresaria más joven que participaba en la feria, Toñi Chía, que con tan solo 26 años... ...decidió abrir su propia tienda en el municipio. Detalles, como se llama su negocio, fue un proyecto que nació de la falta de trabajo y la crisis actual. La tienda se llama Detalles porque tiene mucha variedad, puede ser una buena opción a la hora de hacer un regalo... ...porque tiene muchas posibilidades a la hora de elegir, desde ropa de bebé, bolsos, pañuelos y complementos. La tienda abrió hace un año y medio, pero es la segunda vez que Toñi decide participar en la feria... ...porque el año pasado, aunque llevaba poco tiempo, se animó a colaborar en este proyecto. Como es la más joven, sus compañeras la acunan y apoyan, aseguraba la concejala de Igualdad. Todas las mujeres emprendedoras del municipio sin distinción de edad ni trayectoria... ...se animan cada año a mostrar sus productos en esta feria. Supone una ocasión especial para alabar la valentía que hay que tener... ...y más en estos últimos años para emprender y luchar cada día por salir adelante con su negocio. Pues hasta aquí el repaso de las noticias más importantes de Antequera y su comarca en los últimos días. Sean felices y hasta la semana que viene.